Senti tus manos tan frías como el hielo Ririéndose en mi pecho, escurriendo en mi piel Senti tu aliento tan frío cerebro Tu alma es la estancia de mi vida, mi ser Tu respiración se congeló Mirar de luna se apagó Es calo frío Es calo frío Senti tus manos tan frías como el hielo Ririéndose en mi pecho, escurriendo en mi piel No, 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 no tengas miedo De volar hasta el cielo Salarás al viento Es de humedad, mi amor Tu respiración se congeló Tu mirar de luna se apagó Es calo frío Oh, no, 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 no Sentí tu aliento Sentí tu pelo Tu respiración se congeló Y tu mirada de luna se apagó Escalo frío Escalo frío Escalo frío Síguo Y la Oye Sinaczendo Escalo frío Escalo frío Escalo frío Escalo frío Escalo frío ¡Oh, oh, oh!